hola que tal amigos les traigo un vídeo distinto les traigo el unboxing pequeño cortito de este teléfono que acabo de adquirir es un poco c65 lo vi y se me hizo muy económico me costó 2500 pesos por mercado libre y pues bueno en la publicación pues si se miraba un teléfono muy bien lo cheque también en la página oficial de xiaomi porque pertenece a xiaomi esta marca es una submarca y se me hizo muy bien es de 8 gb de ram que se puede decir que es un teléfono rápido y de 256 gb de almacenamiento lo voy a abrir para que lo chequen sólo viene el teléfono como tal así un poco c65 está muy bonito si lo podemos comparar un poco creo que sería con con el redmi 3 cc o el redmi note 12 creo que son muy parecidos o el redmi c55 que también es muy parecido y pues bueno viene con la argollita está para sacar el chip y la memoria trae el manual y aquí en esta caja trae el cargador el cable este conector y trae un adaptador que es algo que sinceramente no me agradó del todo este cargador muy sencillo pero bueno pues el cargador se puede sustituir así que no le veo ningún problema ningún inconveniente si el teléfono jala bien sólo quedaría prenderlo y checarlo ahora es un teléfono muy muy bien muy bueno por las características que manejan y por el precio creo yo que vale la pena pero quedaría checarlo bueno hasta aquí les dejo el vídeo espero que les haya gustado por favor suscríbanse comenten que otros vídeos les gustaría que subiera y después hubo un avance una reseña más sobre cómo me ha ido con este teléfono el uso que le he dado porque lo voy a usar para grabar para el canal así que los vídeos que vean de aquí en adelante pues creo que van a hacer con este teléfono y pues bueno ya les tendré ahí una actualización muchas gracias